¡Ey! ¿Qué pasa gente de YouTube? Soy DomiBat y esto es DomiGames y aquí estamos con Freak Slime y Cheek Games y básicamente estamos en la entrada del museo porque somos unos chicos muy artistas y veníamos a visitar los fósiles y demás y bueno, este es el quinto episodio si no me equivoco, ¿no? Había cafetería. ¿Había cafetería? Pues vamos a tomar un café, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, mi bebé! ¡Era broma! ¡Era para ganar ventaja! ¡Parnillos! ¡Un café! ¡Eh, cabrón! ¡Qué hijoputa! Bueno, pues aquí estamos en PokéDMO. ¡Vaya ventaja si vas a comprar PokéBols! ¡Uf! ¡Vaya ventaja de velocidad! Vale, voy por aquí. ¡Vendé PokéBols antes que vosotros! ¡Oh! ¡Malvado! ¡Mierda, me sale la ventana! Siempre lo doy a la tecla que no es, tío. Vale, aquí hay mucha peña. Entrenadora. Primera entrenadora. Está buena. Voy a verlo ahora en el Spray Trang. ¡Mira! ¡No sé si está buena! ¡No sé si está buena, pero es una creída, eh! Estabas mirándome, ¿verdad? ¡Estabas mirándome! Ah, eso es una zorra, seguro. ¡Eh! ¡Frick! ¡Que tengo tu Pikachu! ¡Cenutrio! Cierto, intercambiar el Pikachu, ¿no? ¿Qué sé con el tío? No, ahora está peleando. Pues nada, vamos a pelear. Mira, aquí estáis vosotros. ¿Qué Pokémon tiene? ¿Qué Pokémon tiene? Dos Pidgeys. Dos Pidgeys. Vale, Pikachu. ¡Qué cabrona, chaval! Y me cambia... O sea, no tiene sentido. ¿Ha cambiado de Pokémon? ¿Ha perdido un turno? Eh, no me deja cambiar de... Me cago en la puta. ¿Por qué no me...? Ah, vale, ya me cambié el list. Vale, vale, vale. Se llama Lucrecia, tío. Vea nombre. Lucrecia. No sé de qué me suena. No sé. Tiene nombre de... De vieja. Lucrecia. ¿Por qué dice de... Es tan alto, tío. Eh, ¿por qué pones el culo en pompa? ¿Por qué le pones...? ¿Qué dices, Frick? Noche vieja. ¿Noche vieja? ¿De qué, tío? ¿Qué dices? Maldito sea. Trueno. Oh, le quito... Ah, claro, es que tiene nivel 9 con la tontería. Joder, de hecho me ha quitado la mitad de vida en el Pikachu. Qué barba. Joder, macho. Vale. Ocaso, yo tengo nivel 8. Ataque rápido. ¿Quito gruñido o látigo? La pregunta. Quitaría... Uff... Ruñido, tío. Es una cuestión... Es una cuestión complicada. Exacto. Látigo de lo malo me puede llegar a servir un poquillo. Así es. Vale. Bueno, como aún tengo que intercambiarle el... A Frick el otro Pokémon, voy a sacrificar al Weedle. Total, después volveré al centro Pokémon. El Weedle que le den por el culo. Así es. ¿A quién le importa Weedle, realmente? A mí me importa Weedle. Yo, hay aquí un Giri Gambo. Joder. Soy marvado. Eres marvado. Eres barvado. Oh, tornado el pinche. Joder, qué daño. Marvado, es como las islas, sí. Ah, me suelo. Un Gatter pide los cojones, tío. Y lo cambia. Pero, ¿por qué lo cambia? ¿Qué pretende esta mujer? ¿Qué pretende? Está loca. Es una gran estratega, tío. No era capaz de entender su psique. Su psique. Su psique. Así que sí. Joder, no me mates. Sí, yo. Oh, me deja poner vida. Te quiero. Te quiero. Te quiero, puto Pidgey. Mierda. Inútil. Pidgey es puta. Y su pico lo disfruta. ¿Qué os parece Mega Pidgeot? No sé por qué, pero en todos los vídeos pregunto qué os parece un Mega. ¿Qué os parece Mega Pidgeot? Bueno, a ver. Puedo aprovechar Vendaval con la habilidad, pero... Frick, ¿pero qué haces peleando otra vez? Que te tengo que cambiar el Pokémon. Joder, Frick, tío. ¿Qué Pokémon tiene? Al menos dímelo. Lo veo tan tostado y tan... ¿Qué pasa? Que no quiero pelear contigo, tiburón. Tiburón, tiburón. Pokémon a más nivel, nivel 80. Claro que sí. Frick, ¿qué Pokémon tiene esa tipa? Frick. Pues un Weedle y un Karpry. Karpry. Dios mío, deja de poner anglicismos a los nombres, por Dios. Hay otros tipos de Pokémon diferentes a los nuevos que... Bueno, pues nada. Pues nada. Cricri. Cricri. ¡Cornelio! ¡Cornelio! ¡Qué nombre! Eh, eh. Aquí está. Aquí está, tío. El de todos los juegos. Hola. Me gustan los pantalones cortos. Son muy cómodos. Siempre hay uno, tío, en todos los juegos. Con Frick, que es entrenador, eh. Con barba, además, eh. Hostia. Hostia. Frick le pone a los chiquillos así con las piernas escubiertas. Así es. Enseñan el culete. Lástima que luego le ven la calva y... Y cambian de opinión. Oye, que da una calva muy brillante y muy... Muy... Luchas contra otro y cuando tú acabes... Cuando me estuve a dar al Pokémon curao. Ah, vale, ya acabo con él. Vale, vale, vale. 120 dólares. Cuidado, estoy forrado. Hostia, madre mía. Hay locura. Mira, Frick, vente al centro Pokémon. Vale. Intimidación. Y este friki, ahí en medio. Cortábame el paso, mira, ese con Pikachu, pose... ¿Qué, yo? ¡Oh, un césped! Voy a pisarlo. Madre, qué popoletita, tío. Y me la envenena, tío. Y me la envenena. Cago en la hostia. Venga. Viendo su... ¿Tu particularidad? Bueno, ¿qué tal lo lleváis? ¿Vuestro mejor Pokémon a qué nivel está? 14. 14. Madre mía, que voy atrás, ¿eh? Yo el 13. Sí, claro, pero es que yo... El siguiente está al nivel 9. Vale, yo tengo todos 12, 13, 11. Así que... Bueno, venga. Ahora silencio, que vamos a hacer tapicheos. ¡Hasta petición de comercio! ¡Vamos, vamos! ¡Hasta petición de comercio! Toma, droga. Dinero. Pues arrastra el Pokémon y te lo cambia. Y movidas esas. ¡Oh, mierda! Tengo al Pikachu en la caja, tío. Ah, se cambia con comercio, ¿eh? Con lo de comercio se cambia los Pokémon. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo sé. Sí, ya estaba ahí. El problema es que... ¡Ah! No me deja irme. Que no tengo... ¡Frick! Ahí. Bloquear lista. No puedo. Me cago en la puta. ¿Cómo quito esto? ¿El qué, el qué? No puedo quitar esto. El comercio, porque es que no tengo al Pikachu aquí, que lo tengo en la caja. Hostia, pues no sé cómo se quitará. Claro que sí, hombre. Eh... Mierda, ¿cómo salimos de esto, tío? No sé, tío. No sé cómo salir. Socorro. Yo voy a volver a la siguiente ficha. Bueno, lo que puedes hacer es aguantarte con eso abierto hasta cogerlo en el PC. No puedo, no me puedo ir. Ah, ya está. ¿Qué hiciste, Frick? Cancelar el contrato. O sea, el coso, supongo. Eso está bien. Venga, vamos. Cambiamos. Ahí está. Bueno, pues siguiente cazabichos. A ver qué es lo que tiene. Frick. 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 Para. Para. Me siento marginado, tío. A mí nadie me cambia nada. Gregorio. Te has dicho Gregorio. Bueno, si quieres un Wyden. No. Estoy jugando de contra uno ahora mismo. Eh, Pikachu. Pero es que vas a tener que subirlo un poco de nivel. Porque está a nivel 3. Sé que no lo has subido. Obviamente, vente. Sí, hombre. Te voy a subir yo a ti el... Claro, te va a entrenar a ti el Pokémon, ¿oíste? No te jode. Puto. Que seco el tío. ¿Lockear lista? No. Lockeale. Frick Slime. Lockear. Diablo. Comerciar. Pikachu agitado. ¿Está agitado? Sí, está muy agitado. Tranquilízalo, tío. Que no se ponga nervioso. ¡Uuuh! ¡Un Caterpie! ¿Qué nivel? ¿Tío? El tío se queja PMO a un Caterpie del mismo nivel. ¿Me entiendes? Bueno, podrás tener un Butterfree, tío. Y ser como Ash. Y soltarlo dentro cuando te vas al nivel 70, ¿sabes? Sí, hombre. Tommy tiene un argumento incuestionable, ¿eh? Yo voy a coger, tío... Voy a coger el mismo que me hace Ash. ¿Sabes mi Caterpie? Mira, voy a... Mira, Monkey... Mira, en realidad... Tengo tres Pokémon que tuvo Ash en realidad ahora mismo, ¿eh? Pikachu, Charmander y Monkey. Pero los voy a soltar a todos. Sí, pero a más bien tenemos que despedir pronto, ¿eh? Ya. ¿Pikachu vas a soltar? Joder, que seco, tío. Dame la mica un ejército de rayos. Yo no he solto a nadie. A Pikachu ni de coña. Además, tengo un Pikachu hembra, tío. A ver, ¿qué Pokémon tiene este? Joder, el de los pantalones cortos. Qué magia. Qué mítico. Fortaleza. Metapozoso. Fortaleza. Jardín. Jardín. Endurecer. Jardín, como el jugador de básquet. Jardín. Jardín. Vale. Seguimos. Seguimos. No ha pasado nada, ¿vale? Seguimos. Ignoremos totalmente ese comentario. Nivel 13, Pikachu. Ahí estamos. Dentro de nada, pillo piedra trueno y... Voy a darle uso al Caterpie de Freak. Bueno, voy a sacrificarlo durante un rata de nivel 11. Joder, chay, era un piso. Me acaba de decir un tío. Oye, no llevas pantalones cortos. ¿Qué pasa contigo? Pues que vas sin pantalones. Es un barrillo. Vaya priñado, chaval. Se mete conmigo por no llevar los pantalones cortos. Un espirón. ¿Qué? Me lo como. Acaba de cambiar. Ay, me meto en Ekans. Qué hijo de puta. Y lo hicimos con intimidación. Ese Ekans te va a tocar los cojones. A mí me los toca un poco. No me los va a tocar. No me los va a tocar, básicamente. Te los va a coger. Te los va a estrujar entre su... Bueno, porque me tolo el Squirtle y entonces da igual. Pikachu debilitado, tío. Joder, picotazo venenoso. Jaime envenena. Pues sí que me va a tocar la polla. ¿Ves? He estado decidido. Confirmamos. Joder, de hecho es más rápido que mi Squirtle. Qué barba. Te lo dije. Venga, vamos a ver si bajamos la velocidad. No caerás a brevate. Ey, garra metal. Ahí estamos. Ahí estamos, nena. Y no cambia. Qué hijo de puta, tío. Dice que lleva pantalones cortos hasta el invierno, tío. Toma golpe crítico. Alto, más por culo para estar ya. Joder, veneno, macho. Ataque rápido, en serio. A todo este bicho, joder. La madre que lo canta. Me estaba a punto de matar al Squirtle. ¿Qué mierda es esta tía? Ahí va a matar a Banky al final, pero bueno. Pikachu va a subir al 5, seguro. Por el culo. Fly and the Feat, el joven, ven. Te la inco. Venga, seguimos. Un cazabichos. Jaime. Este se llama Jaime. Este tiene un nombre normal, tío. Jaimito. No se llama Caramelo ni nada de eso. Ah, me mataba al Squirtle, de hecho. ¿Te ha habilitado al Squirtle, el Ekan? Sí, sí. Pues está envenenado. No, a mí no me va a tocar los cojones. A mí no me va a tocar los cojones. No, no. Toma ahí. Te tocó la concha. Joder, estoy sembradísimo de sobradas hoy. A ver, me tapo de la mierda. No, igual. Pikachu dicta sentencia. No pasa nada. Ya me voy al centro. Qué grande, don. Vale. Dice que está acabando. No, no puedo creer. Menos mal que esto no es un Noodlook. Como de dinero a mí. A quien se lo cura hacer algo así, no vea, eh. Se corona. ¡En las Pokémon Poción, Chema! Vamos, vamos, vamos. ¿Qué quieres decir, Frick? Expláyate. Me voy a curar otra vez. ¡Gregorio no ha un nombre para un joven! ¡Pobre Gregorio! Es que no me apetece utilizar una poción cuando estoy tan cerca del centro Pokémon, sinceramente. Ya. Además, es que hay uno... Hay uno al final de la ruta, tío. De lo malo. Sí, pero... Es que yo solo he peleado con tres entrenadores. Bueno, bueno. Es que... Yo estoy casi al final ya. Guau. Porque tú no estuviste haciendo chanchulleros aquí. Claro, es que... Frick ahí está... Está frenando a la gente. No se puede ser eso, eh. Así es. Es una táctica que tiene, tío. Bueno, pues yo voy a poner Magikar, ¿ve? Voy a ser primero con Magikar. Joder. De hecho... De hecho, ¿qué cojones? Voy a entrar a Magikar, tío. Este me lo daba. A ver, venga. No. Este. Es un valiente. Tío, ¿no está aquí el del Magikar? ¿O era este? O es otro. A ver. Es más rápido el Ratatata que mi Spirou, tío. En serio. No, esto no es, tío. Tengo que sacrificar el Caterpie otra vez. En serio, me paso la vida sacrificando Caterpies y Widdles. Ah, sí. Aquí está. Te daré un Magikar por 500 dólares de nada. ¿Qué dices? Venga, vale. Me lo llevo. Perfecto. Pues tengo un Magikar, gente. Que sepas que no acepto devoluciones. Tranquilo. Sé lo que he metido, ¿vale? Joder. En serio. Este también va a cambiar. Nidoran, joder. Qué bárbaro. Nidoran, hembra. Vaya, ahí llora un Hater. Vale, pues voy a levelear un poco a Magikar, en la hierba, si os parece. Y os espero aquí, cerquita de la entrada del Monte Moon. Monte Moon. Lo tengo que meter al Squirtle otra vez, macho. Qué bárbaro. Squirtle. Tiene la manchita. Squirtle. Vale. Escuero. Esquero. No, 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 no. Escuero. No sabéis el chiste, ¿no? Del Squirtle y del Charmander, ¿no? Sí, sí. Lo hace. Pero bueno, cuéntalo, venga, realízate. Tiene unas ganas de contarlo, el tío. No, no te vamos a quitar la ilusión. Entonces, ¿me dejáis, entonces? ¿Me dejáis contarlo? Quizá. Tío, que nos van a dar dislike. No importa, es mi canal. Simplemente me van a dar a mí. A ver, la cosa es que están hablando un Squirtle y un Charmander. Y el Charmander le pregunta al Squirtle, ¿de qué es tu chaqueta? Y dice él, escuero, escuero. Y ya está. Cri, cri. ¡Hostia! Voy a meter brillo en ese fondo, tío. Cri, cri. No, ¿por qué? ¿Qué es que no te lo sabías, Freak? El cuero es lo que dice Squirtle y el cuero. Es mola. No se lo sabía. Y es gracioso. No se lo sabía, el mamón. Hostia, las voy a pasar muy putas para entrenar a Magikarp, ¿eh? Así es. Yo... Yo esperaré a tener la caña vieja para... Típica muletilla de Chi. Así es. Así es. Sabía que le ibas a decir. Y mientras lo decía crítico a un Widdle. Pero estás misteriosa. Como si quisieras un duelo bollero. Hostia, yo a veces estoy escuchando a Freak y me... O sea, me emparanoyo con lo que dice, tío. No sé qué cabe decir de un duelo bollero. A veces mejor no lo he escuchado. Ah, bueno. Claro, es que eso es que... La que mirando rato, pues, eso que quiere... Mierda. Le he hecho salpicadura con Magikarp. Soy gilipollas. Ah, que sí. Está empanado, tío. No me di cuenta. Estás intentando desvelar los... Los misterios de lo que está diciendo el otro. Claro, claro. Me pone nervioso. Freak. Es un plan que tienes tú, ¿no? Para acabar con nosotros. No es porque va a dar más adelantado ni nada. 69 puntos de experiencia, tío. Estos son demasiada coincidentes. Es un dato. Es un dato. Voy a entrar en el monte Moon solamente para visitarlo. Para matar un par de Zubats. Puedes capturarlos. También. Pero bueno, aquí no puedes evolucionar a Crobat, así que... Como que no. Ah, cierto. Es la tercera generación. Sí, es de segunda generación. O la voz de Bambi. Es de tercera, ¿no? Sí, de tercera. Crobat es de segunda. Ah, de segunda. Y el juego es de tercera, sí. Ya, por eso quiero decir. El juego es de tercera, quiero decir. Pikachu subió a nivel 10. Pues Crobat es de mis preferidos, la verdad. Pero es una vara de evolucionar. No, lo dopas con objetos y ya está. Ya, bueno. Está bien. Habla, Freak. Te dejamos. Te dejamos hablar. Lo haces feliz. Le compras la Play 4 o así. La Wii U. La Wii U y la Wii... Y evoluciona automáticamente. La Wii H y... Madre mía. O sea, qué asco me da la Wii, tío. Pero en general, todos los... Dios, desde que sacaron Wii Nintendo me pareció que fueron hacia atrás, tío. Quisieron innovar. A ver, innovaron, pero... Simplemente, quisieron innovar. No sé, a mí me moló. Venga, has cuento el de Elite a tomar por el culo. Aquí hay unos sobres muy raros. ¿Y tú qué? A ver, Freak. Te dejamos 15 segundos seguidos hablando para que se te oiga bien. De gloria. 15 segundos de gloria. Tienes 15 segundos. Empiezan ya. Joder, un Spiro. ¿Cómo vas a aprovechar ese tiempo, macho? ¿Freak? Por the win. Ah, que está hablando, en realidad. Pero no se le está oyendo. Quiero mamar. Venga. Mamar de Freak. Te queremos. ¿Qué mamazota? Buah, ahí me envenena, tío. Es que no podía ser de otra manera. Los Guidel, mira, los odio, tío. Los odio. ¿Cómo voy a sacrificar el Rattata, macho? Qué barraída. Joder, crítico. Hombre, cómo se ceba el Spiro, macho. ¿Cómo se ceba? Venga, sin bajito de no. Se me manda el esterido por el veneno. Madre mía. Oye, bajamos rápido el micro este de la mierda. Se te pira el micro, tío. Madre mía. Ahora está bien, ahora está bien. Joder, casi me mató un ataque furial de Spiro. En serio. Pero ahora no tiene que pasar, tío, porque esto no es normal. Algo tienes que mirar ahí, tío. Pero es que seguramente es algo de la configuración o cualquier movida. Pero ahora, mira, ahora te está yendo bastante bien. Pues sí. Aquí el objeto. Joder. Tiparaliz. Tengo que ir al centro Pokémon otra vez. ¿Por dónde andáis ahora? Yo ya casi llegando al final, pero voy a ir al centro Pokémon, porque tengo al Squirt y al Pikachu medio muertos. Bueno, anda. Y no tengo a mis sacrificios, a mi Rattata y a mi Weedle para... Vamos a meter pie ahora, para sacrificarlos. Hermoso. Es decir... Mi Caterpie sacrificable dignifica mi amistad con Freak. Ese Caterpie lo llevarás hasta el final, en el equipo. Por supuesto, cuando tenga que sacrificarlo delante del Dragonite de Lance, estará ahí. El Dragonite proporciona... Lo tiene uso. Podría perfectamente hacer lo que se pudiera en la caja. ¿Cómo está haciendo el Weedle? El Weedle es un normal, tío. Me caen mal los Weedle, tío. Me tocaron malos cojones en toda mi vida, tío. Weedle es un normal. Weedle. Weedle. Segunda vez que usamos el chiste. Venga. Segunda vez que lo utilizo, porque las dos veces fui yo. Concretamente. ¿Y qué pasa? Originalidad. Es que tengo derechos de autor. Claro, tío. Si quieres volver a hacerlo, tienes que pagarme. Tienes que pagarme un partner de Machinima. Lo que saco de la sobra de pagarme las putes, ya te doy yo el partner. No te preocupes. Pero si putes es el rival, tío. Así es. ¿De qué hablas? Te pago con una persona que vamos a hacer tráfico de seres humanos. Tráfico de personas. Vamos, lo deje caer. Porque es seco. Tráfico de acabas de hacer un metapod, macho. Bueno, a ver si llegáis al final de la ruta. Y nos vemos en el centro de Pokémon para despedirnos. Porque estamos a punto de acabar el episodio. ¿En serio? Sí, yo acabo ahora. Hostia, puta. Estoy peleando con el último cazabichos. Guau, Clefairy, tío. Me va a tocar los cojones, eh. Captúralo. No, no. Si es enemigo. O sea, si fuese... O sea, enemigo. Es de una entrenadora. Ah, pero ya empezaste a pelear dentro del Montemont. Solo con dos entrenadores. Pero bueno, estoy por aquí por el principio, básicamente. Hola, chaval. Está hecho el nueve. Creo que voy a tener el último combate ya. Peleas contra una chica que pone el culo en pompa. Chica Roberta. Pompas. Tío, un Jigglypuff. Creo que voy a perder, eh. Tiro y terminamos ya, ¿vale? Vale, vale. Ah, no, no, no pierdo. Uff. Joder. Casi me mata el Jigglypuff. Qué bárbaro. Se mata ahora. ¿Ese? No, a uno. Vale, Magikarp al nivel 7, tío. Perdí. Me mata destructores. Qué bárbaro. Pues nada, manqui. Patada baja y tomo el culo. ¿Qué dices, Frick? Sí, más rápido. Frick, que no se te oye. Así es. Joder, casi me mata de un... Qué bárbaro. Bueno, pues aquí estamos. Chillo. Dominio, en mi caso. Bueno, Manqui sube a nivel 9. Guay. Bueno, Frick está en nuestros corazones, aunque no se le oiga, ¿vale? Frick está agonizando ahí. Se escucha de fondo. Lamento. Ahí se lo oyó, ahí se lo oyó. Ahí se lo oyó. Vas a tener calor gritando, tío. ¿Y este? A ver. Uf, voy a descansar. El tono celeste está justo delante. Vale, estoy en la puerta del centro Pokémon. ¿Dónde estáis? Yo... No puedo estar en el centro Pokémon, pero antes me voy a curar. No tengo ni de coño. Mientras no llega Frick. Vale, vamos para abajo entonces a buscarle. ¿Te escucha? ¿El qué? ¿Te escucha? Sí, sí, te escucha. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí en la verde. No sé si me ha plateado, coño. Joder, pero ven para acá, hombre. Así es. Joder. ¿Dónde estás? No es aquí, vago. Tío, me voy a tomármelo con calma. Vale, pues vamos a por ti, anda. A la hora de matar, hay que hacerlo tranquilo. Si no... Se puede hacer la sangre caliente. Tampoco tiene que ser la sangre fría. Hostia, el Spiro va... ¡Hala! Un entrenador aquí, en medio. Pero si este... No luché contra esta. ¿Ya saltaste? Pues me la salté sin querer, tío. Qué bien. Pues venga, voy a entrenar un poco mientras acabáis el combate. Vaya, vamos a hostia de tiempo, 22 minutos. ¿Queréis que lo dejemos aquí o lo acabamos el combate? Está fric. No, acaba el combate, acaba el combate. Es solo un Pokémon. Joder, porque nos pasemos 3 minutos o 4, no pasamos. ¡Oh, un Jigglypuff! ¡Qué magia! Entonces hay que capturarlo, eh. Yo tengo un Jigglypuff también, pero es en contra del entrenador, eh. ¿Lo mataré? Sí, es el Jigglypuff que a mí me ha tocado la moral. Joder, me duerme el Spiro, en serio. ¿Pero cómo cojones quita tanto este Jigglypuff, tío? Me voy a meter a Caterpie. A tu gancho he habilitado, pero bueno, dejó de morir. A mí me ha habilitado el Spiro. Joder, me acabo de dormir, me acabo de dormir al... Joder, a ver cómo voy a tener que escapar. Voy a lanzarle una Pokéball al Jigglypuff. Me he paralizado, tío. A ver, fric, ¿dónde andas? De hecho, solo sabe el canto, fantástico. Fric, ¿dónde andas? Aquí estoy. ¿Con nosotros? Chris Vefensa, venga, que te den por culo el Jigglypuff. Vale, pues yo estoy aquí. Ya he acabado de combatir contra esta pingada. No sé si captura al Jigglypuff, ¿eh? No, necesito piedad lunar. No, no, no. ¡Ah, no puedo escapar! ¡Déjame escapar! ¡Déjame escapar! Si solo sabes canto y rizo de fensa, maldito inútil. Mierda, acabo de atacar, sin querer. Qué bárbaro. Joder. Bueno, pues... Me acabo de atacar, sí. Me acabo de atacar. Bueno, da igual. A ver, ahora... Sí, ya me dejo escapar. Vale, me voy para arriba. ¡No! Bueno, espera. Te tenemos aquí al lado. No pasa nada, ya. Un puto Spirou, tío. Ya nos hemos... No, no, no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Joder, está dormido mi Spirou. Qué lamentable. No, ya salgo, ya salgo. Tranquilo, ya vale, vale, vale. Perfecto. Pues voy a sacar a mi Magikarp para que le veáis. Ahí está. ¿Qué os parece? Feo. ¿Qué tío? Mi Magikarp, mi media, chaval. Pues es un Caterpie, venga. Poner vuestros peores Pokémon. Sí. A ver, el de Frig es... Pikachu. Vale, vale, pensé que le iba a cambiar. Bueno, pues hasta aquí este episodio. Ha quedado un poquito más largo de lo normal. Pero bueno, tampoco pasa nada. Son 24 minutines. Y nada, eso. En el próximo episodio, pues, nos adentraremos en el túnel... O sea, en el monte Moon. En el monte Luna. Y a ver qué fósiles nos escogemos, ¿verdad? Hay que mirar qué fósiles cogemos. Es una mierda. Elix. El dios Elix. De toda la vida. El dios Elix. Bueno, anda. Lo dejamos por aquí. El próximo episodio es en el canal de Chi, ¿no? Sí, correcto. Y el anterior lo podéis encontrar en el de Freak Slime. Que además fue en el que combatimos contra el líder. Así que igual os interesa. Bueno, un abrazo y venga, hasta luego. Hostia puta. Adiós. Adiós, gente.